Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería hablar sobre el efecto Weber Fechner. A la hora de ahorrar nuestro cerebro está bajo la influencia de una ley magnética que se llama la ley de Weber Fechner que consiste en que dependiendo de la cantidad nos parece que el ahorro es significativo o no es significativo. Os explico. Imaginaros que vais a tomar un café todos los días al mismo sitio y os cuesta un euro. Os parece un precio súper barato y vais ahí encantados. Y de repente al día siguiente vais y el café os cuesta dos euros. Bueno, directamente yo creo que no volveríais, os enfadaríais, diríais pero qué estafa, qué es esto, qué timo, de qué va este hombre, que ha subido el precio tantísimo. Ahora vamos. Que vais a compraros un coche y el coche vale diez mil euros y al día siguiente vais y cuesta diez mil un euro. Seguramente diríais, va, un euro no es nada, tú piensas que valía diez mil ahora vale diez mil uno, no es nada. Realmente no lo ha subido apenas un euro, no es nada. Si os dais cuenta el precio ha subido lo mismo, ha subido un euro. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro no está preparado para distinguir esa diferencia. A nosotros nos parece muchísimo más subir de uno a dos que subir de mil a mil uno o de mil uno a mil dos o de diez mil uno a diez mil dos. Cuanto más grande es la cantidad menos nos damos cuenta de eso. Por eso muchas veces somos capaces de recorrernos media ciudad para buscar una cafetería que nos den el café más barato o para comprar un detergente en el que nos ahorremos 50 céntimos y luego a la hora a lo mejor de comprarnos un coche o de comprarnos un piso pues no nos importa pagar 50 euros de más o 25 euros de más. Y esto es por esa ley que os comento, que nuestro cerebro no está preparado para distinguir esto. Lo distinguimos de una manera diferente. Es una manera como irreal. La mayoría de la gente no piensa en términos absolutos a la hora del ahorro, piensa en términos relativos. Algunos psicólogos llaman a esto tener un sistema aproximado cognitivo. Es un teorema que es matemático y lo que nos viene a decir es que la relación no es lineal. Es una relación que al final acaba siendo logarítmica pero bueno esto ya son cosas mucho más complicadas pero simplemente es eso que dependiendo de la cantidad a veces nos parece que es muchísimo el ahorro y a veces nos parece que no es nada. Y tenemos que darnos cuenta de que un euro siempre va a ser un euro sea que el café ha costado el doble o sea que el coche nos han subido un euro y nos cuesta un euro más. Bueno espero que este vídeo os haga reflexionar a la hora de ahorrar o de tomar decisiones y nada espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!